La esquina roja pesando 66 kilogramos de la Academia Oñito de Bote Rey, Nuevo León, Abraham Canabati. Su oponente en la esquina azul pesando 67 kilos de la Academia Pitbull de Torreón, Coahuila, Diego Esparza. Generalmente en los deportes se dice que la localía pesa directamente de la escuela de Pitbull de Torreón, Coahuila, donde el día de hoy nos encontramos Diego Esparza en contra de Abraham Canabati de Olimpo Academy, orgullosamente de Monterrey, Nuevo León. Vamos a ver si en realidad Diego Esparza cumple con las expectativas estando, como dijera el buen doctor Wagner, que es precisamente de esta tierra que es con su casa, con su gente, se le respeta. Esperemos que Diego Esparza lo haga, por el momento no es así, Abraham Canabati está respondiendo con un derechazo que mandó a la lona y lo tiene en la posición de monta, alcanza a montarlo, está tratando Diego Esparza de hacer lo propio, pero Diego conecta a conectar, a conectar, a conectar, es una bestia este hombre, la nueva sangre, y la gente comienza a gritar, Diego, 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 apoyando a la gente de Torreón a su propio hombre, a su propio coterráneo, a su propio paisano. De nueva cuenta, intenta hacer lo propio, ahí vemos muy de cerca a la autoridad poniendo atención sobre las acciones, representando a la Comisión Mexicana de Artes Marciales Mixtas, que muy seguramente estará regulando el UFC, si es que en realidad llegan a pisar territorio regiomontano. La gente ya comienza con algunos de los abucheos, porque el de Monterrey está dominando y sigue dando con la izquierda, dando con todo, aquí en el Coliseo Centenario, casa de grandes eventos, aquí en Torreón, Coahuila, que ha visto a grandes empresas de la lucha libre, grandes conciertos, y hoy recibe a las Artes Marciales Mixtas, Mexicana. No se puede levantar todavía, Diego Esparza, la gente comienza con la rechifra, la desesperación, porque la gente de Olimpo Academy está dominando, Abraham Karabati, trabajando, haciendo lo propio, tratando de aprovechar cualquier movimiento por parte de Diego Esparza para seguir conectando golpes. Buena fuerza que tiene sobre las pierzas para impedir que Diego pueda voltear el movimiento, incluso con las mismas piernas trata de trabajarlo, viene golpes de izquierda a derecha, izquierda a derecha, Diego tenta cubrirse, sin embargo, la potencia de Abraham alcanza a ser que tenga que abrir la guardia. Sigue trabajando en la parte de la lona, no quiere voltearse, quiere buscar el triunfo de esta forma, ya comienza a arrastrarse ese que es Diego Esparza, sin embargo, Abraham no se quita de la parte de encima, él sabe que cualquier momento en el que él pueda quitarse, le da la oportunidad a Diego de que abra, de que se pueda recuperar, ahí vemos muy de cerca al buen maestro José Luis, de la gente de Olimpo, también vemos a Ubaldo el zorro marroquino, nuestro gran amigo y compañero de MMA en Multimedios Deportes. La gente comienza a gritar de nueva cuenta, corear en un solo grito, retumbando el coliseo centenario con el nombre de Diego, 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 viene de nueva cuenta, izquierda a derecha, izquierda a derecha, a comparación de otras peleas que hemos visto por parte de Olimpo Academy, esta tiene algo diferente, sigue trabajando el piso, pero no precisamente con las rendiciones, va buscando el ámbar, ya lo tiene, lo tiene salvado por la campana, Diego Esparza estaba siendo sometido con el ámbar. Saludos al buen Sergio Palacios que hace ahí las aclaraciones generalmente en las redes sociales de la gente que dice ámbar, como si fuera el del semáforo, cuando en realidad es un ámbar. Vemos la manera, la repetición con la que inicia este round, este asalto, mandándolo directamente a la lona, viene con la izquierda directo al pómulo, viene la manera en la que intenta defenderse Diego Esparza, incluso levanta el brazo derecho, alcanza a dar también sobre este que es Abraham Canabati, qué bonito movimiento, obviamente creado, trabajado en Olimpo Academy, alcanza a tomar el brazo, Diego Esparza se desespera, alcanza a dar, solamente quedaban tres segundos, ahí estaba ya el ámbar cerrado, y finalmente es el Cavach quien se ve la necesidad de detener este primer asalto. Vamos al round número dos, son tres rounds de tres minutos respectivamente, el tiempo ha corrido, ya vamos en el 2.50, de nueva cuenta, de frente, en el centro de la jaula octagonal de combate extremo, patada vertical que intenta conectar, y Diego solamente retrocediendo, Diego que el día de hoy aparece con ese short en color blanco, con la famosa marca Venom, y por el otro lado la gente representando la marca de Ayabusa, de Olimpo Academy, que es Abraham Canabati, media vuelta, muy al estilo del taekwondo, movimientos que nos hace recordar a gente experimentada, como el buen Lioto Machida, de los que siempre ha representado de esta forma, patada directamente a la parte de la pierna derecha, no puede hacer nada, buscando la jaula, ahora es este Abraham quien lo toma por la parte del cuello, le dice que lo suelta, las instrucciones, rodilla, lo está tomando, por ahí se puede confundir con algún golpe bajo, sin embargo prefiere soltarlo, busca el derribo, no lo consigue, tomando la parte del cuello, buscando la sumisión, otra vez Abraham Canabati, se pone arriba, tiene la buena posición, solamente le queda un minuto con 50 segundos para que termine este capítulo intermedio, y el zorro le sigue dando las instrucciones, José Luis, diciéndole que tiene que rendirlo, como se lo decía al principio de esta pelea, generalmente la gente de Olimpo Academy tiene que irse al piso, porque es uno de los puntos que más se trabajan, más cuando vienen de un cinta negra en jiu-jitsu brasileño, reconocido ya a nivel internacional, como lo ve Subaldo el zorro marroquín. Gran escuela que le ha dejado a todos estos jóvenes, grandes promesas de las artes marciales mixtas en territorio nacional, y que sin duda alguna pudieran llegar ya a estar hablando de planos internacionales, por ejemplo Kevin, la gran promesa de este deporte, que hemos visto cómo ha crecido poco a poco, viene de nueva cuenta con el gran Rampau, te dando derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, gran dominio por parte de Abraham Canabati, si esta pelea se tiene que ir a las tarjetas en este momento, sin duda alguna se va la victoria para Abraham Canabati, no deja que se voltee, sin embargo Diego Esparza sigue tratando de dar la vuelta, ahí dice que es suficiente, hay que trabajar de una forma distinta, señoras y señores, aquí está el Cava echando las indicaciones, solamente quedan 40 segundos para que esto se termine, Abraham Canabati de Olimpo Academy de Monterrey, Nuevo León, viene retrocediendo, cuando el agente de Pitbull de aquí de Torreón trata de conectar la patada, ¡oh! ¡qué patada! Tratando de rozar la parte del rostro, de nueva cuenta hacia atrás, otra vez la patada, aquí se acaba, ya lo noqueó, ya lo noqueó, ¡oh! ¡se acabó Abraham Canabati! Se lleva la victoria el día de hoy por un no-cau técnico, y vamos a escuchar ya prácticamente la decisión final, felicidades para Olimpo Academy, dos peleas y dos triunfos hoy en combate extremo, haciendo su debut aquí en Torreón, Coahuila. Seguimos con más de las emociones de MMA en Multimedios Deportes. ¡Qué impresionante lo que se pudo vivir en la ciudad de Torreón! Bueno, muchísimas felicidades a nuestro compañero El Zorro Marroquín. México vive una historia triste.